Lo que voy a explicarte hoy no es popular y habrá gente que no esté de acuerdo, pero las personas que más quieren a sus perros, muchas veces son las que más daño les hacen. Te lo explico. Hola, soy Manuel de Grain Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Por cierto, hoy tenemos algo muy especial que te revelaré a lo largo del vídeo. ¡Vamos con ello! Bueno, es que muchas personas no entienden que su perro necesita tener una estructura y unos límites muy bien definidos en su convivencia diaria. Hoy vamos a ver cómo pasear con la correa extensada y cómo cambiar comportamientos no deseados por comportamientos deseados. Pero antes, quiero que entiendas que permitirle tirar de la correa durante el paseo, que mendigue alimentos en la mesa, dejarlo que haga lo que quiera cuando quiere, no le hacen ningún bien a tu perro. Algunos tutores incluso ríen los comportamientos agresivos de su cachorrito o pasan por alto los ladridos continuos durante el paseo. Las personas que permiten estos comportamientos no se están dando cuenta de que generan incomodidad y malestar emocional a su perro. Pasear, por ejemplo, con la correa tensada genera frustración, incomodidad y hasta miedo. Y lo mismo no saber ayudarle a no ir ladrando por la calle. Algo que parece inofensivo, por ejemplo, como poner límites y restricciones dentro de casa, provoca perros sin tolerancia a la frustración, que aprenden a hacer lo que quieren cuando quieren. Y si no, si no pueden, montan un espectáculo porque no soportan la frustración de no conseguir lo que quieren. Vamos, se convierten en maleducanes en toda regla. ¿De verdad crees que un perro que se frustra por todo es un perro que es feliz? Tú, desde luego, no eres feliz cuando te frustras. Tu perro tampoco. Mira, pues vamos a ver una parte muy, pero que muy importante de su educación. Vamos a ver cómo puedes poner límites durante el paseo para que no tire de la correa y para que podáis caminar tranquilamente, tanto tú como él. Imagínate que te gusta andar deprisa, pero que alguien te ata una correa al cuello y estira de ella constantemente para que tengas que caminar despacio y que cuando quieres ir a un sitio, muchas veces no te deja. Bueno, básicamente, esto es lo que pasa constantemente con nuestros perros cuando pasean tirando de la correa. ¿No crees que por su bien deberías establecer el límite de no tirar de la correa y empezar a reforzar la idea de pasear siguiéndote de manera cómoda y agradable hacia donde quieres llevarlo? Pues para conseguirlo, en las fases iniciales le has de enseñar que es agradable estar junto a ti con la correa puesta. Hasta ahora tu perro es muy posible que tenga otro tipo de asociaciones con la correa, por ejemplo, que es incómoda. Después de haber practicado el paso anterior y haberle enseñado la posición base, lo siguiente que tienes que hacer es dar un paso y volver a la posición base. Poco a poco irás aumentando el número de pasos que das mientras premias a tu perro antes de llegar a la posición inicial. Cuando hayas conseguido caminar unos 15 o 20 metros con la correa extensada en línea recta, estarás preparado para empezar a hacer giros y cambios de dirección. Después podrás empezar a pasear en sitios en los que hayan distracciones, como otros perros, olores interesantes o cualquier cosa que le llame la atención, motivándolo a caminar junto a ti y reforzando la idea de que sois un equipo y de que vais juntos cómodamente a todas partes. Para acabar de convencerle de que además de que ir con la correa extensada es cómodo y agradable y os sirve a los dos para disfrutar del paseo, puedes hacerle ver que también es la llave para llegar y acceder a los sitios o a las cosas que le gustan. Esta idea puedes reforzarla dejándole llegar algún motivador que hayas puesto en el suelo, ya sea juego o comida, dejándole llegar a oler algo o incluso dejándole acercarse a otro perro. Pero recuerda, la correa ha de mantenerse siempre despensada. ¿Quién te parece que es el mejor tutor? ¿El tutor permisivo que le deja ir tirando de la correa porque su perro quiere tirar? ¿O el que se toma la molestia de enseñarle a no tirar? Bueno, yo creo que ya es hora de dejar de normalizar esos comportamientos que perjudican a tu perro y que también te perjudican a ti. Muchos me escribís preguntando dudas sobre todo lo que explico y otros incluso me decís que no os sale bien con vuestro perro. Y bueno, deciros que es totalmente normal porque son muchas cosas, hay muchas cosas que no vas a poder conseguir solo cuando es un cierto nivel de dificultad y sobre todo porque el contenido de las redes sociales, en los vídeos, es contenido que dura entre 1 y 10 minutos y que además encuentras demasiada información que está desconectada y que muchas veces lo que hace no es más que confundirte. Para evitar todo esto y para que puedas educar a tu perro, entender cómo funciona su mente y empezar a sentirte seguro mientras obtienes resultados, he creado una comunidad especial. Se trata del Club del Perro Educado. Se trata de un club para que todos los que estáis realmente interesados en la educación de vuestro perro y en solucionar sus problemas podáis conseguirlo, ¿vale? Para que todo el que quiera pueda educarlo de una forma nueva, fácil y muy divertida, pero que a la vez es efectiva. Bueno, es que oye, ya va siendo hora, ¿no? De que todo el mundo tenga acceso a información estructurada, útil y validada para poder educar bien a su perro. Así que permíteme brevemente que te explique de qué trata el club y seguimos con el vídeo. Pues oye, mira, perteneciendo al club vas a tener acceso a clases online mensuales, privadas, en directo y en diferido. Vas a tener acceso a un repositorio de clases grabadas, ordenadas por temáticas. Vas a poder venir a mi escuela presencial en Plachanaro, Girona, una vez al mes. Vas a poder participar en retos y desafíos muy sencillos, algunos sencillos, otros más avanzados, para poder educar a tu perro jugando. Y además vas a poder participar en grupos temáticos de apoyo entre miembros de la comunidad, en los que vas a poder compartir tu experiencia, tus dudas, o tus aprendizajes. Vas a tener a tu alcance un montón de recursos para que puedas escoger el que más te conviene y para que empieces a ver resultados realmente en el comportamiento de tu perro, para que empieces a dejar de perder tiempo probando cosas que no te funcionan. Pues bueno, el viernes 1 de marzo vamos a hacer la pre-inauguración del club El Perro Educado. La inauguración oficial va a ser el día 5, pero el día 1, en la pre-inauguración, va a haber una oferta súper especial, una oferta muy loca, totalmente accesible para todo el mundo, pero solo vas a poder acceder a esa oferta el día 1 durante 10 horas. Así que estate atento al día 1 porque ya, si no, luego vas a pasar al precio normal. Así que si quieres aprovechar esta oferta y ser socio fundador, formar parte de este movimiento en el que queremos llenar al mundo de perros bien educados y felices, entra en el grupo de WhatsApp que te lo voy a estar explicando todo, ¿vale? Te dejo el link en la descripción de este vídeo, también en el comentado fijado en la parte de arriba y si estás viéndolo en el PC, también en la tarjeta que te aparecerá arriba, ¿de acuerdo? Así que ahora ya seguimos con el vídeo. Bueno, la clave para que puedas educar a tu perro no está en usar collares especiales, en arneses especiales, en darle premios sabrosos o en ser duro cuando lo hace mal. La clave está en que tengáis un buen vínculo y en que confíe en ti. También, por supuesto, en que haya una buena comunicación entre vosotros dos. Te voy a explicar mejor todo esto. Algunos de nuestros alumnos entran en los programas pensando que necesitan aprender cosas o técnicas concretas para solucionar el problema que tienen. Pero en realidad, lo que necesitan es mejorar el vínculo para que su perro confíe más en ellos. En muchos casos, lo hacemos a través de la comunicación basada en la confianza, la conexión y el respeto. A lo mejor quieres que tu perro deje de tirar durante el paseo o que deje de ladrar a otros perros, a personas o a bicicletas que pasan y seguramente has intentado varias cosas que no te han funcionado. Te sucede porque tu perro y tú pensáis diferente y no os estáis entendiendo. De hecho, cuando le corriges por intentar, yo que sé, hacer que no ladre, que no coja algo del suelo, que no tire de la correa, cualquier cosa, en realidad, lo que estás generando en tu perro es una sensación de que no eres su amigo, de que en ese momento, incluso, eres su enemigo y no su referencia de apoyo que le ayuda a entender las cosas y que le ayuda a gestionar de una manera exitosa. Fíjate en esta situación ficticia que hemos preparado. Imagínate que lo que hay en el suelo es algo que no debe comerse. Fíjate como el perro consulta a su tutor para acceder a algo que hay en el suelo. Su tutor le indica que no puede cogerlo y se van sin conflictos ni enfados. ¿Cómo crees que afectaría al vínculo si en vez de hacer lo que acabas de ver, el guía empieza a reñirle, a gritarle o a darle tirones para que no lo coja? Pues bueno, es que si no tienes una buena base de comunicación y un buen vínculo, da igual lo que hagas, los premios o los caballeres que utilices, no te va a funcionar. Y oye, que sepas que tu perro está deseando tener una relación contigo y con tu familia que esté bien estructurada, en la que hayan límites claramente bien establecidos y que cuando le digas que no hay que ladrar, él lo entienda. Que cuando le digas que no ha de tirar de la correa, él lo entienda y no tire. O que cuando le digas que ha de venir, venga la primera. Tu perro, de verdad, tiene ganas de complacerte y de obedecerte porque es que es algo que es intrínseco a su naturaleza. El tema es que si no lo hace es porque no estás sabiendo interaccionar con él de la manera adecuada. No te está entendiendo y tú a él tampoco. Y muchas veces no se trata de que aprendas técnicas especiales, concretas, sino se trata de que entiendas bien sus necesidades y su psicología. En realidad, de verdad que es que es más fácil de lo que puedes estar pensándote. Mira qué dice mi alumna. No sé, cuando decidimos tener un perrito yo estuve bastante, digamos, consciente, mirando vídeos de qué raza coger, de cómo educar, el tema de pipi, que era otra cosa, se nos escapaba, hacía pipi, caca adentro. Entonces, como yo había, me había estudiado bien el plano de educar, no me salía. Entonces me sentía bastante frustrada y tampoco no lo veía contento tanto como creo que puede ser un perrito con la familia. Yo creo que con todo que hemos hecho en tu programa, nos ha dado más que la técnica y sí, dos pasos para atrás, dos pasos para atrás. Es la forma de pensar cómo es la relación con el perro, cómo es la forma de hacer con que pueda llegar a ser más feliz él y nosotros. Está siendo efectiva la manera en que maneja sus comportamientos problemas, como tirar de la correa, enseñarle a no ladrar, a no ser agresivo o cuando te desobedece. Probablemente hayas respondido que no. En muchos casos esto sucede porque intentas corregir algo que no te gusta de tu perro pero no le explicas qué ha de hacer o cómo hacer lo que tú quieres que haga. Llevándolo a un ejemplo de cuando suena el timbre en casa y no quieres que ladre y que monte el escándalo. Si yo no quiero que ladre al timbre porque le incomodan las visitas y empieza a ladrar, no puedo reñirle para que no ladre y esperar que nunca más ladre. Porque si hago de esta manera estoy atacando el síntoma. Pero ¿por qué está ladrando mi perro? Yo tengo que ir a el por qué hace las cosas. Te lo voy a explicar para que lo entiendas con ejemplo. Fíjate como en el ejemplo hemos reforzado una conducta alternativa al ladrido. Condicionamos al perro a que el timbre sea la señal para ir a buscar algo favorito en una zona concreta. Después las visitas que antes eran incómodas y le hacían ladrar las asociamos a eventos agradables. Es muy importante reforzar conductas alternativas que proporcionen límites a los comportamientos problema y por supuesto trabajar la causa del problema no sobre el síntoma. Y es que el problema es que si tú le riñes y le dices que no ha de ladrar él no lo va a entender porque no entiende tu lenguaje verbal como lo entendemos tú y yo. Tienes que utilizar pues oye otras vías de comunicación que son más sutiles y de verdad que haciendo las cosas bien puedes obtener cambios y puedes obtener mejoras muy importantes sobre los comportamientos problemáticos de tu perro. Incluso, incluso, aunque ahora mismo estés pensando bueno es que mi perro es especial o es que sus problemas son diferentes a los de los demás perros. Bueno, lo que está pasando estoy convencido es de que no estás siendo capaz de dar con la tecla de comunicación adecuada. Bueno, te recuerdo que si quieres ampliar toda la información de los vídeos de YouTube o quieres aprender cómo educarlo de una manera nueva fácil y divertida estate atento el viernes 1 de marzo porque vamos a hacer la preinauguración del club El Perro Educado va a haber una oferta muy loca una oferta que solo vas a poder aprovechar el viernes durante 10 horas viernes día 1 durante 10 horas luego ya va a pasar al precio normal así que estate atento si quieres aprovecharla y ser socio fundador formar parte de este movimiento con el que queremos llenar el mundo de perros bien educados y felices entra en el grupo de WhatsApp te voy a estar explicando todo en el grupo te dejo el link en la descripción del vídeo también en el comentario fijado y si estás en el PC en la parte de arriba en la etiqueta como te recuerdo que perteneciendo al club vas a poder acceder a clases mensuales privadas en directo y en diferido vas a tener acceso a un repositorio de clases grabadas ordenadas por temáticas también vas a tener acceso a una clase presencial mensual en mi escuela en Plachadaro en Girona vas a poder hacer retos desafíos muy sencillos o algunos avanzados para poder educar a tu perro jugando y por supuesto vas a poder participar en grupos temáticos de apoyo entre miembros de la comunidad en los que podrás compartir tus experiencias tus dudas y tus aprendizajes vas a tener a tu alcance muchos recursos para que escojas el que más te conviene y para que puedas empezar a dejar de perder tiempo por un lado buscando información que no te sirve y por otro lado para ver esos resultados que necesitas ver referente a la educación de tu perro te recuerdo entre todos los que nos preocupamos por el comportamiento y el bienestar de nuestros perros estamos construyendo un presente y por supuesto un futuro en el que van a ser mejor aceptados así que oye sigamos con nuestro granito de arena para normalizar su educación y para que sean un ejemplo por su comportamiento y para que sean verdaderos embajadores de la armonía en los espacios públicos y en la sociedad en general así que si compartes esta visión te invito a suscribirte al canal y por supuesto también activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando subas contenidos y te agradeceré mucho que compartas este vídeo para sumar más personas y más perros a este movimiento nos vemos en el siguiente episodio chao chao ¡Suscríbete!